Otra vez me trajo la inspiración, me siento a hacer una nueva canción Tú también haces más de 10 minutos y vas a ver como el kit ya está hecho La gente pregunta que como le hago, pero esa pregunta hasta yo me la hago Yo ni sé como le hago, pero sin trabajo yo escribo todo lo que a mi me ha pasado Otra vez me trajo la inspiración, me siento a hacer una nueva canción Tú también haces más de 10 minutos y vas a ver como el kit ya está hecho La gente pregunta que como le hago, pero esa pregunta hasta yo me la hago Yo ni sé como le hago, pero sin trabajo yo escribo todo lo que a mi me ha pasado Hoy quiero contar un poco de mi realidad Yo acuesto por amor al rap, no está en mis planes la fama No necesito esas cosas, yo voy a ser mi propio fan Si quieres puedes criticar, te juro que a mi me da igual No le hago caras a ningún género, yo escribo lo que me llame la atención No importa si estoy atrapando reggaetón, haré de mi música lo que quiero Tomando, creyendo algo que yo no soy Tengo más que claro de donde vengo, yo tengo más claro hacia donde voy Hay mucha gente que me está apoyando, y a esa gente no le pienso fallar Por ello siempre me voy a levantar, no importa lo difícil que parezca Ya me han ayudado a salir de varias Y a esa gente no le pienso fallar, por ello siempre me voy a levantar No importa lo difícil que parezca, ya me han ayudado a salir de varias Errores, traiciones, acertos y decepciones Por todo he pasado y aún tengo ilusiones Cosas que quiero cumplir, que haré antes de morir No importa si no estás aquí, igual yo voy a ser feliz Otra vez me trajo la inspiración, me siento hacer una nueva canción Tú dame nada, más 10 minutos, y vas a ver cómo el hit ya está hecho La gente pregunta que cómo le hago, pero esa pregunta hasta yo me la hago Ni sé cómo le hago, pero sin trabajo yo escribo todo lo que a mí me ha pasado Otra vez me trajo la inspiración, me siento hacer una nueva canción Tú dame nada, más 10 minutos, y vas a ver cómo el hit ya está hecho La gente pregunta que cómo le hago, pero esa pregunta hasta yo me la hago No sé cómo le hago, pero sin trabajo yo escribo todo lo que a mí me ha pasado